Este año tanto, sin ti el instinto, me duele a ver como me dejan visto A veces pienso que me extrañas un poquito, ¿usted? ¿Cómo dice? ¡Ey! Que más te da de beso aquí, estaría tomándome un poquito y no perdí Por ti, mi coleccionita me volví, bebiendo todas las fotos Me volví más que otro así, aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da, saber que ahora me estás vacilando por otra Por fuera perdido, pero por la vez no me da Aunque yo hago como si nada, baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando por otra Por fuera perdido, pero por la vez no estoy rota